Hola amigos, estamos aquí en este pedazo de juego y nada, a ver... a ver qué tal todo porque nos... ya verás como nos va a dar para el pelo en el juego, pero bueno, para se me da todo, va a ir bien y eso es lo importante empieza la partida a ver qué tal vamos venga, ya, abrid fuego misión completada, gana Blacklist venga, abrid fuego, a un aliado venga ya venga ya, tío ah, es que me han pillado por la espalda porque me ponían tío pues tiene que ser puj*** otra cosa un buen tiro chau 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 MISIÓN COMPLETADA GANA BLACK LEAD ... MISIÓN COMPLETADA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y la C4 no está? ¡Suscríbete! 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 Misión completada! ¡Gana Black List! Vaya, no me maca nada. ¡Allá va Granada! ¡Granada! ¡Buen disparo! ¡Así se hace! ¡Sigue así! ¡Oh, es que cuántos disparos tienes que meterles al tío! Misión completada. Gana Blacklist. ¡Oh! El mejor jugador de la ronda. ¡Cambiar escuadrón! ¡Vamos! ¡Va! 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 Misión completada. Gana Global Risk. ¡Va! Sí, porque al último la ha matado el compañero. Bien. Hemos ganado la primera. un poco complicado pero bien no sé, no sé cómo lo voy a hacer venga, ya atentos no quiero llevarme sorpresas venga ya tío por favor le doy hasta la cara mierda es que el lag tío buen disparo así se hace sigue así a ver cómo va uno contra uno misión completada gana global risk buena grupo buena grupo venga tío esto es en serio esto es en serio te he metido yo antes que para mí de verdad que no lo entiendes que es increíble que es increíble claro porque tiene una ventaja una ventaja buena una ventaja buena no me lo puedo creer con una ventaja bereata gu ponieważ no te sitios vienen C loto la ventaja la ventaja una ventaja Qué malas cosas, ¿verdad? Misión completada, gana Global Rift. Me voy a poner el AK-47 a ver qué pasa. Porque, madre mía, últimamente estoy a tope. Otra vez lo mismo, tío. Maldita sea el lag, te lo juro. Ya es que no, no es que, ya es que no sea poder rogarte, es que no te da... No te da la oportunidad de jugar como los demás, además que están todos jugando como el ratón. Es que de verdad no. Ya es casi, vamos, casi completado el jugar. Misión fallida, gana Blacklist. Hemos perdido. Vale, pues... Ahora... ... ... ¡No mira nada! ¡Buen disparo! ¡Si queda bien borsal! ¡Vaya tela eh! ¡Vaya tela eh! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡C4 plantado! ¡C4 encontrado en Alpha! Misión fallida, gana Blacklist No verás Es que... Se van a enterar Cambiar escuadrón ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Venga pa' tu casa, hombre! ¡Venga pa' tu casa, hombre! ¡Venga pa' tu casa, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Nintendo baronera, bro campo ¡Vamos y ahora Distrito! ¡Vamos! ¡Discolento frentean a group ¡Vamos, teズ Severo! Ahora buscamos ¡Misión fallida! Gana Global Risk ¡Misión fallida! 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 ¡Vamos! 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 Misión completada. Gana Blacklist. Ya sabía que estaba ahí, tío. 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 ¡Qué perro! ¡Qué perro! Ya ha brillado ahí el panito, pero... ¡Gabátelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Misión fallida. Gana Global Risk. ¡Jo! Pues vaya. No está en que... Fíjate. 24-9. No tendría... No tendría ahí bonding. Ah, el Kif ese. Kif estandarte ese, porque... Madre. 24 bajas. 24 bajas. No se lo cree, Miguel. Ah, y lo que hace... Jugar con Rasta 1. Ah, y lo que hace jugar con Rasta 1. Bueno, vamos a seguir jugando. Pero es eso, es... La mala conexión que se tiene, pues... Es lo que pasa. Pero bueno, que no pasa nada. Estamos aquí para disfrutar del juego y ya está. Bueno, vamos a ver... Tres opciones. Ya veremos a ver qué es lo que elijo realmente. Pero bueno... Es que lo mejor... ¿Pero esto qué pone? Esto es... ¡Va! ¡A por ellos! ¡Va! Misión completada. Gana Global Rift. Pero no entiendo por qué no me deja apuntar... Luego... Y poder dispararle. ¿Qué es lo que no entiendo? A ver... Dos disparos a la cabeza. Misión completada, gana Global Rift No, 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 no Misión completada. Gana Global Risk. ¡Cuidado! ¡Granada! Misión completada. Gana Global Risk. Me he comenzado atrás, tío. Cambiar escuadrón. ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Pero la cabeza! ¡Pero! ¡Así te hace! ¡Sigue así! ¡Atentos! ¡Voy a tirar una granada! ¡Aaah! ¡Misión fallida! ¡Gana Global Risk! ¡Cabuela! ¡Puta! ¡Vaya por Dios! ¡Tengan una mano! ¡Necesito fuego de su presión! ¡Misión fallida! ¡Gana Global Risk! Hemos vuelto a perder Bueno, no pasa nada Íbamos a ganarles, ¿eh? Esta partida Parecía que íbamos a ganarla Pero parece ¡Joder! ¡Joder! ¡Atentos! Voy a tirar una granada Bomba plantada en alfa 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 Misión completa, gana Blacklet Hemos ganado Lo bueno Satigón ¿No? Satigón Satigón, con 14 bajas Ojo macho, yo siempre 5-5 Ojo macho Muy pocas veces Muy pocas veces De verdad A ver, de verdad Vamos a ver, va la cosa Vamos a ver, va la cosa Venga, ya, en marcha Venga ya, tío De un disparo Por favor, colega Venga ya, tío Venga, tío MISIÓN COMPLETADA, GANA GLOBAL RIP Creo que hemos ganado MISIÓN COMPLETADA, GANA GLOBAL RIP 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 Joder, vaya al abajo tío Es que no puede ser Jaja, vaya disparo tío Allá va Granada MISIÓN COMPLETADA, GANA GLOBAL RIP ¿Pero por qué se cambian al cuchillo? A ver Joder, se me ha ido la olla Venga, venga Venga, venga, venga Venga Se me fue la olla Y por eso no he visto nada Y por eso no he visto nada Aguantar C4 plantado en alfa C4 plantado en alfa C4 plantado en alfa MISIÓN COMPLETADA, GANA GLOBAL RIP MISIÓN COMPLETADA, GANA GLOBAL RIP что заle Es que no mata a nadie Pero bueno, no pasa nada Esto es lo que hay